Desde hace más de un año, el Sindicato de Transportistas de la Alianza mantiene en operación una nueva modalidad en el que a través de un mensaje de texto solicitan el servicio de taxi a domicilio. Así lo dio a conocer Raúl Medina Samaniego, líder sindical, quien informó que esto les garantiza la posibilidad de un taxi seguro para los usuarios. Bueno, nosotros en este momento solamente tenemos esa aplicación en la base 90 y se le proporciona a nuestros usuarios en lo personal y en lo particular. ¿Qué queremos? Darle un servicio con calidad, pero sobre todo con la seguridad de que ellos no van a tener ningún incidente en ese vehículo. Y si algo llega a suceder, que lo tengan bien identificado para nosotros proceder en todo momento si hay algún incidente. ¿Es vía mensaje? Es vía mensaje, sí. Le decía, el mensaje se le aplica, llega a la base, la base se lo manda al carro que está próximo al que está mandando el mensaje. Cuando ya lo envía, le envía los datos del vehículo al peticionario, le envía los datos, le envía los datos del carro, el número de placas, el nombre del chofer y en cuántos minutos va a llegar el vehículo ahí por él. Eso nos permite a nosotros y a los usuarios crear una sinergia y de confianza. Reportó para HP y Análisis Político, Erika Uribe. ¡Suscríbete al canal!